El pescador de mi tierra El pescador anda con la luna, anda con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador anda con la luna, anda con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Tambo, tambo Julio Arisa El pescador anda con la luna, anda con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador anda con la luna, anda con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Solicito Solicito María Luisa Milche Mensa El pescador anda con la luna Anda con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Anda con la luna Anda con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Anda con la luna Anda con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya El pescador de mi tierra Cumbia colombiana Con el combo loco Hasta las seis de la mañana Cumbia sabanera El pescador